Bienvenido al Día del Payaso En el Día del Payaso, los payasitos se ponen muy tristes Porque el payaso, Beyo, cancela el mes del payaso El mes del payaso se trata del Día del Payaso Cuando los payasitos están tristes, van y le lloran al payasito, Beyo Sobre no cancelar el mes del payaso en el Día del Payaso Pero el payasito está haciendo payasadas Porque él está engañándole a los niñitos El Día del Payaso Este día, los niños se ponen muy felices Porque se dieron cuenta que el payasito nada más está haciendo payachadas Y no seriosilladas Estamos hablando en serio en el Día del Payaso En el Día del Payaso, los payasitos se reunieron en vivo Para hacer sus payasadas en vivo ¡Hola! ¡Soy un payaso! ¡Me donaron! ¡Tú no lo hacías, yo soy un payaso! ¡Muchas gracias! En el Día del Payaso Ya, ya chingue su vez No puedo con esta pinche mamá